...19 de abril, que ha querido la derecha aprovecharlo con un falso nacionalismo. El nacionalismo de los que ponen la bandera al revés. El nacionalismo de los que se arrodillan ante el imperialismo norteamericano. El nacionalismo de los que viven entregados a los intereses financieros transnacionales. Ellos quieren robarse el 19 de abril. Quieren ellos asumir, y así lo dijeron, que el 19 de abril era el día del desenlace. Dijeron que el 19 de abril era el día del no más. Y nosotros le decimos hoy, 19 de abril, que ellos pueden gritar, ahora o nunca, y nosotros le diremos, ahora es cuando hay revolución bolivariana. Los patriotas, mujeres y hombres, la juventud de esta patria, los estudiantes, los trabajadores, el gran polo patriótico, los movimientos sociales, hoy salieron a la calle, hoy salió a la calle el pueblo, a enviar un mensaje de paz, pero con mucha firmeza. Hoy salió el pueblo a la calle, a decirle al imperialismo y a sus lacayos, que aquí está Rondón listo para la pelea, que nosotros estamos en la calle, dispuestos a vencerlos. Nos van a encontrar donde nos busquen, nos van a encontrar donde ellos quieran. Esa derecha que tiene como único interés acabar con la revolución bolivariana, subestima nuevamente un pueblo, subestima nuevamente a una historia heroica de un pueblo. Subestima a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, y subestima a un pueblo que lo apoya. Hoy, queridos hermanos, le decimos a los que andan pidiendo invasión para Venezuela, a los que se van a darle vuelta al mundo, pidiendo que vengan aviones a bombardear a Venezuela, que aquí en Venezuela hay un pueblo dispuesto a defender la patria. Que aquí en Venezuela estamos dispuestos a seguir siendo libres. Pero se los advertimos muy claro, todos aquellos traidores que vayan afuera a pedir la invasión venezolana, deben ser tratados en territorio venezolano como enemigos de la patria. Los traidores a la patria son enemigos de los patriotas, son enemigos de esta patria. Y así deben ser tratados.